Fiesta en el San Martín Página 12 Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta El gobierno porteño alquiló el Teatro General San Martín a un empresario para que festejara allí su cumpleaños El interior del edificio fue ambientado como las mil y una noches Fueron suspendidas las funciones programadas y el ballet del complejo hasta estrenó una obra para los invitados Un fastuoso cumpleaños en el San Martín La fiesta inolvidable El domingo 2 de mayo se suspendieron funciones para que el empresario André Fonbuch festejara en tres salas del complejo a cambio de 80 mil dólares Para ilustrar a los más purretes En la década del 90 gobernó la Argentina lo que se conoce como el menemismo Trágico cóctel de frivolidad, entrega del patrimonio nacional Y finalmente, récords de pobreza Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin fin Índice de pobreza en todo el país, 53% Carlos Menem Y un reconstructor del país Relacionar esta última afirmación del jefe de gobierno Con la utilización del Teatro San Martín para una fiesta de disfraces privada Quizás defina la concepción político-filosófica del macrismo Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta El gobierno porteño alquiló el Teatro General San Martín A un empresario para que festejara allí su cumpleaños Carlos Menem Y un reconstructor del país Bueno, está más o menos claro, Juan, de qué se trató, ¿no? ¿Se entiende la noticia? Sí, claro que sí ¿Y qué le parece? Bueno, me parece que el señor Macri debe tener como ideal de un artista a un empresario Yo creo que encaja en la escala de valores de Macri Yo no me imagino un Macri sintiendo la cultura en general La cultura nacional menos No me imagino un Macri emocionándose con una zamba Ni con una comida criolla No me imagino un Macri que reivindique las culturas regionales argentinas Y sí me imagino un Macri que cante canciones de moda Que conozca artistas de moda Pero es fanático de Freddie Mercury también Montán de moda Bueno, eso hasta podría tomarse como un... En tren de ser benévolo, ¿no? Hasta podría decir que ahí tuvo buen gusto Pero no creo ni siquiera que tenga buen gusto Yo creo que el problema este, que es una barbaridad Es una forma de privatización Porque aunque siga en manos del Estado Si hay dificultades presupuestarias y desde la economía privada Salen propuestas de alquileres permanentes El teatro termina privatizado Este teatro está dirigido por Keith Stein hace ya más de 30 años, creo, ¿no? En total Y es la primera vez que ocurre, por lo menos dentro de la administración de él Este tipo de cosas Ya no está, ya se fue además Ya se fue, renunció después de este... Porque está mayor, digamos Se va por este tipo, por lo menos por este tipo de argumentos Qué fea manera de irse, además, ¿no? Después de una carrera tan larga Porque yo recordaba que el Teatro General San Martín Igual que el Centro Cultural San Martín Fueron lugares de resistencia hasta en la dictadura Lugares de resistencia cultural Donde por una entrada barata Siempre tenías garantizado Tenés garantizado un buen espectáculo Para los actores llegar al San Martín Es un lugar precisamente de arriba De llegar a un grado de excelencia Y esto es lo que tiene el macrismo, ¿no? Como un ansia de humillar Yo creo que hay algo de humillación A la cultura popular En esto de alquilar el teatro Y además hacer una fiesta de las mil y una noches Para alguien con mucho dinero Pero yo lo que pienso es que, digamos Si siempre, por lo menos en la familia Del jefe de gobierno Ha hecho del patio de atrás de nuestro país Una fábrica suya más O una empresa que le dé dinero más Tiene sentido Quiero decir, no solo eso Kibestef es además una primerísima figura Fue también director del Colón Si no me equivoco Mucho tiempo también Y, digo, me parece como Una imagen perfecta De lo que además simboliza La cultura para el macrismo La cultura tiene que estar para ahí Para cuando dan una fiesta, gordo Eso es cultura Un cacho para ellos A mí me parece ¿Cómo lo ves en esto? Me voy a referir a lo que hay detrás De esto Exactamente Porque no conozco los detalles No tengo todas las coordenadas No me manejo en la geometría bonaerense Pero la impresión que tengo Es que la cultura Yo vengo de ese mundo también Está sometida a lo peor de los mundos Está sometida a la concursabilidad Como mecanismo de asignación de recursos Está sometida finalmente A la fragilización completa De las políticas públicas Esto es posible Porque está muy fragilizada la cultura Tenemos hoy día Leyes de presupuesto En América Latina en general Que entregan a la cultura Recursos a la base De una especie de culpa Donde la derecha Deja pasar esto En la medida que es concursable Y la izquierda concede esto En la medida que obtiene Aumentos de recursos Creo que el debate más de fondo De los espacios públicos De los espacios culturales Que no hay una verdadera convicción No hay un consenso Tal como hubo consenso económico Bueno o malo Tal como había consensos políticos No hay consensos culturales La derecha los tolera Y la izquierda concede En esto Y creo que No conozco el detalle Y no sigo los detalles Que lo que hay detrás Del arriendo De un espacio público Emblemático para los argentinos Sería completamente impensable Que el lujo en París Fuera arrendado Para un empresario muy rico Que dijera que quiero festejar Mi cumpleaños En la exposición de los egipcios Alguien le diría Si es un cretino Hay niveles de imbecilidad A los que no se llega No conozco si esto Es simétrico con esto Pero me parece que detrás de esto Una disreflexión Que los europeos han superado Y es que la cultura Está en el centro De los combates de los gobiernos No lo veo en este caso Pero no quisiera prejuzgar A vos, Orlando, ¿cómo te cae? Porque yo creo que en el fondo Por lo menos lo que leí En la crónica del diario Página 12 Hay un descargo De parte de gente Del Teatro San Martín Que dice Bueno, la verdad es que Tenemos una situación De recorte de fondos Y hoy por hoy Para nosotros Tener el teatro Rentado Alquilado Por 80 mil dólares Nos es muy beneficioso Más o menos Ese planteo Y dicen Los recursos que le corresponden A este teatro El gobierno de Macri Los deriva Para otro tipo de actividades Y aquí es donde aparece El consenso ¿No? Que habla Marco Yo te voy a decir algo Hace unos 20 días Me pidieron Para una revista Para un anuario De la revista Del Teatro San Martín Que escribiera Diez líneas A otros intelectuales También le pidieron Sobre qué me sugería El Teatro San Martín Hace un mes Tal vez Entonces yo la mando Por correo electrónico Y qué me sugería El Teatro San Martín Primero Kiv Bestaif Segundo Alfredo Alcón Tercero Eurípides Cuarto Las Troyanas Quinto Neil Shakespeare Me sugería La resistencia Del que hablaba Sandra Russo El Teatro De la resistencia Del compromiso Humberto Tito Cosa Entonces Cuando yo leo Esto Esta Situación Digo ¿Por qué Puse eso Si se desmorona Con este hecho Que en realidad Me cuesta trabajo Pensar que nace De la ideología O en todo caso De la decisión De Kiv Bestaif Uno podría hacer Esta apreciación Siguiendo lo que dice Marco Enríquez Que es un consenso Que consensuó En la desesperación De que el liberalismo O la privatización Se lo llevaba por delante Decidió defender Lo que quedaba De ese lugar Que él En realidad Ayudó a construir Porque hace 40 años Que está ahí Pasó por muchos gobiernos Y logró mantener Esa hilación Que vos comentaste Ideológica Entonces A mí Yo siento una gran tristeza Una gran melancolía Sobre eso Es decir El texto ya está Supongo que ya El texto envejeció Y a lo mejor No tiene sentido Que yo diga Que recuerde A Kiv Bestaif Por eso Pero también Me parece injusto Que este hecho Lo condene para siempre Con sus 40 años De trayectoria Muy bien